Bueno chavales, vamos para allá que solo nos quedan 4 culosos para pasarnos el juego No se si nos lo pasaremos en el directo de esta noche o a la largaría a lo mejor algo en el directo para pasarnoslo, no lo se Bueno, nos pasamos el juego, tengo pensado hacer el modo Time Attack, el modo este de contrarreloj Que para hacerlo, según tengo entendido, tengo que cargar la partida con la que me he terminado el juego E ir a una de estas estatuas de las que reza, si pulsas circulo, según he leído Y se activa este modo y te vas enfrentando a los jefes en un tiempo limitado Y bueno, conforme vas matando a los jefes vas consiguiendo recompensas zuculentas Eso tengo entendido, vale, por lo que he leído, no, no, no se si será verdad, no será verdad En fin, nosotros vamos a lo nuestro y a su Carla Vale, ahora hay que ir al sureste Para un culoso Todo guapo Que le tocó a Souler Y como no le costó media hora No hubo ningún culoso que le costara menos de media hora El hijo de la gran puta Que cabrón Y bueno A ver que tal lo hacemos Hace la hostia que no grabo Así que si estoy algo espesote Es normal, vale Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Otra cosa más He encontrado juegos que sí que tengo ganas de jugar Esto es 2018 O sea, que estos días que no he estado activo En el fondo he estado activo, vale En las sombras Yo a veces actúo como los assassins en las sombras Y he encontrado juegos, vamos, hasta para agosto Y ahora sí que tengo juegos metidos incluso para agosto Y si encima me compro unos cuantos He visto unos cuantos títulos que me interesan Hay por ejemplo uno que se llama Agony Que va a salir, si no me equivoco Para Play 4 y para PC No sé si para Xbox One también Es un juego de miedo Pero que es que A mí me ha parecido que es la polla A mí me ha llamado mucho la atención Porque es una simulación De que estás en el infierno Pero literalmente Estás en el infierno Y ves ahí Un montón de demonios Y todo lleno de lava Y gente ahí sufriendo Y puedes poseer gente Me ha llamado mucho la atención Parece un poco Tipo como los juegos de terror Últimos que han sacado Que son bastante Walking Simulator Pero Me ha llamado mucho la atención Me ha molado Un juego que te pone Literalmente en el infierno Mola la hostia, tío Me ha parecido Me ha parecido gracioso Odio al caballo en esta zona O sea, en la zona de bosque Se atasca enseguida, tío Me da rabia Pues me ha llamado mucho la atención Y bueno Ahora si eso Cuando terminemos El directo de este juego Diré para la gente Que esté viendo el directo Que juegos he pensado De aquí hasta agosto Ya tenemos materia Ya Ya me ha venido la inspiración No os preocupéis Me ha llamado mucho Mucho la atención Ese juego, eh Y eso que no os he dado A esa clase de juegos Pero No sé por qué Me ha llamado mucho Me parece muy Muy atractivo Ese juego Tiene algo que me engancha Es que me Me hace mucha gracia Y Y me parece muy curioso Un juego Basado en infierno, tío Mola mucho Un juego que va Que tú Por ser un hijo de puta Has acabado del infierno Y tienes que salir De él Y mientras por el camino Pues vas viendo ahí A la gente Sufriendo y todo Mola mucho El Ocarina of Time Master Quest Pudo conmigo En tema De paciencia Ya se hubiera Seguido intentando Seguido Intentado Me lo habría pasado Seguro Sé que los puzzles de Breath of the Wild Son más difíciles que los de Master Quest El tema es que No, no No me lo está pasando bien No me parece Divertido Es como Dark Souls 2 Ya dije mi opinión De ese juego No comprende Lo que hace grande La complejidad de La complejidad De dificultad De otro juego De la saga Zelda Es una dificultad Que no tiene puta gracia Es injusta Asquerosa De cosas Sin lógica Las cosas que no tienen lógica Que no puedes avinarla Tú pensando Por lógica Es una puta mierda La dificultad Mola Cuando Tiene lógica Y tú pensando Que A ver Que sí Que te cueste sacarlo Pero que tiene lógica Y tú pensando Pues puedes decir Coño Pues Pues así Y así Se hace Hostia Pero cuando una cosa No tiene lógica Pues qué gracia tiene Ninguna Es difícil Hombre Pues claro que es difícil Porque no tiene puta lógica Las cosas Eso te lo sabes O no te lo sabes Y ya está Sin embargo La dificultad buena Es esa Que No lo sabes Pero dándole a la cabeza Pensando tú Puedes llegar a la conclusión Esa es dificultad buena A lo mejor me lo compro No estoy seguro Pero Pero yo qué sé Es probable Que me lo pille Vale Habría que hacer algo aquí ¿No? Porque me está indicando Que vaya por ahí Joder Puto Simba Que me llena de pelos El móvil Capón Ahí era Vale Este coloso Me impresionó mucho Cuando lo hizo Souler No sé si os acordáis Pero me encantó Yo dije Esta batalla Mola la hostia Tío Qué rabia me da Te tengo envidia Souler Porque hiciste Esta batalla Y yo no Cuando me parece Muy divertida A ver A ver El Agony Ese No No será un Goti Pero Pero yo creo Que es un juego Que es muy llamativo Que tiene ideas Muy interesantes Se podría decir Que copia un poco A Doom Porque Doom Es en plan Así también Que estás como En el infierno Entre comillas Y mucha gente En los comentarios Hace referencias A Doom Y todo eso Pero Creo que no he visto Nada tan fiel En plan A la concepción Del infierno Que tenemos Como eso En serio Es que Me he visto El trailer Y gameplay Tráiler de gameplay Y todo eso Y es que flipado La puta hostia Tío Es super fiel Hostia puta Tío Es que se va Se va bastante Para arriba Y me toca la polla Venga Eso no le da Capón Tío Pero como Como no le estoy dando Hombre Hombre Yo no sé Como Como pollas No le he dado No lo entiendo Hay que desinflar Los huevos Y una vez Le desinfla Los huevos Pues Se cae Y te subes A lo loco Hombre 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 Bueno Ahora hay que Pillarle los alerones Está un poco Con un poco alto ¿No? A ver Puto agro Joder Estoy espesote Chicos Sorry guys Coño Si me había cogido Ahí no me había Do cuenta Lo siento Estoy muy espesote Hace ya tiempo Que no juego Y no emito Ni juego Ni emito Ni nada Corre Hijo de la gran puta Corre Pero vamos Como si no hubiera Un mañana Que el muy capón Se la haga Ya está Ese era el último intento Me parece Ahora volverá a subirse Y tenemos que volver a atacarle No sé ni como lo he hecho Chaval Pero estoy manquísimo Estoy muy pero muy manco Es increíble esto Tío Tío Si le iba a dar No No Buah Que puto temazo Me encanta Vale Ahora sea un día Y teníamos que volver A joderle Ahí hay otro Oh Pérete Hemos quitado mucha vida Está bien Está bien Caballete Caballete Pues eso En principio Haremos El time attack Pero en dificultad normal En dificultad difícil No porque Si no me equivoco Tienes que hacerlo En menos tiempo Y no creo que Que vaya a poder Eso ya es para los Muy muy pros Es que si no me equivoco La diferencia Entre el tema Attack normal Y difícil Es que en difícil Te vas menos tiempo Y no creo que En tan poco tiempo Puedo hacerlo De hecho No sé si en el normal Me dará tiempo Acabar con los colosos Haremos Lo intentaremos Y si veo que puedo Si Si no Pues oye Mala suerte Que capón Levanta puto Levanta puto A ver Le di en los huevos Vale Ahí no le he dado Y vale Ya está Ya debería bajar Vale Ahí va Vamos para allá Me mola mucho Tío La batalla Contra este coloso Encima que Tienes que usar Agro Si o si No sueltes El puto R2 Capón Uff No sé Cómo lo he hecho Vamos Puto Puber De mierda No Ahora no sé Si tendría que ir A la cabeza O a la cola Vale Ahí está Vamos ¿Por qué poco Tío? Ahora le tenemos Que volver a dar ¿Por qué poquito Chaval A ver Donde Pollas está Con lo grande Que es Y no lo veo Chaval ¿Dónde está El cabrón? Vale Ya veo La Azúcar Y no te voy Vale Le he dado Ahí le he dado ¿No? Vale Ya debe Bajar Sí Ya baja A ver Cómo Me pillamos Venga Tío ¿Qué coño me estás contando? Cabrón Cabrón Vale Voy a adelantarle Le hago un predict Como en Pokémon Mira El buen predict Chaval Chani 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 Ni de loco Sueltes el puto R2 Cabrón A ver El triángulo Pero el R2 No Vale Es que muchas veces Cuando quieres soltar un botón Pero en otro Muchas veces te equivocas Y Y sueltas el botón equivocado No sé Como pollas No tengo ni puta idea ¿Eh? Buah Qué mal Qué mal Tío Me he precipitado mucho Qué cagada Por ejemplo Este jefe Para hacerlo A contraer Me parece Muy difícil Porque entre Que la cagas Que no la cagas Que ahora tienes que esperar A que se haga No sé qué Este hay que ser Un verdadero pro Para hacerlo todo Más rápido posible No cagarla Sobre todo Si la cagas Una sola vez Yo creo que Que ya está Que no tiene nada más Que hacer Ya te pilla el tiempo No se decide Qué hacer Tío ¿Por qué? Ah Menos mal Uf Uf Que me caigo Tío Que tengo miedo A las alturas Soy humano Ya está Hostia Uf Me he ganado Ver el insta Me lo he ganado Me lo he ganado Voy a decir lo que queráis Pero me lo he ganado Oh sí, sí Qué bien Que bien, que bien, que bien Por cierto, en el modo contra el OJ Quitaría las escenas, vale Que ya las hemos visto tanto con Souler como Conmigo a solas A ver, ¿dónde está el Next? Al este Un poco escondido Este creo que costaba encontrar Aunque lo hice yo Este era el El que había que hacer Mario Bros Que molaba El que toca ahora Así que de puta madre A ver, que se me han enganchado Los cascos, espero que vaya todo bien Eh Si, va todo bien Tengo un seguidor en las sombras Alguien que Desde hace tiempo Ve mis directos pero no comenta nada No sé quién será Anímate a comentar, tío Vale, ignore este Vale, no creo que Sí, creo que Que sé más o menos Cómo ir hasta él Vamos para allá Vamos para allá Según tengo entendido Según lo que he leído Vamos Así que Soyna Es lo mismo Y ya está Que bonito, tío No nos queda nada Yo creo que si alargo un poco el directo Nos lo acabamos hoy El juego Sin ningún problema Porque ahora toca El toro este Que sé cómo derrotarle Después toca el que nos costó tanto A sobre la B Pero que ya sabemos cómo derrotarle Sé que ya sabemos cómo hacerlo Una vez lo sabes Simplemente tienes que ejecutarlo Y ya está Que te puede dar más o menos problemas Como por ejemplo este último Nos ha dado algo de problemas Pero Pero total Que no es para tanto Vale, estoy mirando Para ver por dónde entro Bueno, vamos a entrar por la próxima Mejor Me pregunto si le pego un flechazo A los pájaros Si pasa algo Me dan un logro o algo En muchos juegos Hay pájaros Y si les logras dar Pues te dan un trofeo O alguna gilipollez Se aleja Es muy caprón O sea, es que Yo creo que este juego Se ve Mejor con diferencia Que de las Guardian Yo creo que la mayoría de gente Coincidirá en que se ve Mejor que de las Guardian Y con diferencia A ver, entonces Sería Seguimos por ahí Después un poco A la derecha Y continuamos Vale Creo que lo he pillado Se huevo estrecha La cosa Bueno, este vez Que hay que hacer Un poco de Mario Bros Después el que nos costó Tanto a Souler Y a mí Y bueno Y ya por último El hijo de puta Que a lo mejor Nos cuesta un poco más Pero yo que sé Aquí hay lagartigas negras Que Que no pillé Porque son muy hijas de puta Y yo que sé Si se bugue el juego o qué Pero si las matas Estando en las rocas Luego desapareces Y no puedes aprovecharte De De su contenido Es complicado Es complicado Así que prefiero dejarles El tomar por culo Total Ya tengo Tengo una buena estamina La verdad Más Que es Una buena estamina No No Te voy En la casa En la casa Ya no Tengo Que es Sí, sí Enseguida decía El puto Ernie Una polla con cebolla Vale, creo que ahora Lo suyo sería por aquí Sí, ahora es tirado por la izquierda Yo creo que sería Por ahí Vale, eso indica que estamos cerca ¡De puta madre! ¡El sol eres un paguela! A ver, no sé si era aquí O era en otro sitio A mí mismo, si os soy sincero Como que no me acuerdo Me indica para la derecha Interesante A ver, coño Puta cámara Basta ya No sé Por aquí arriba Puto caballo No puede ni con una puta cuesta Tiene cuatro patas Yo tengo dos A ver es que Termino harto de puto caballo En serio Vale, por ahí Pero entonces Entonces, si dios no existe, ¿cómo explican que llueva? ¿Por qué? Vale, recuerdo esto levemente Oh, sí Si pulso todo el rato el triángulo, nabo más rápido Con diferencia Mira esa agua tan pulcra Es el agua que mola Para meterse en ella No como la que tenemos en los mares A día de hoy Rico nudo Me entran unas ganas de De estar ahí, tío, en el juego Y meterme en el agua, en serio Es de las mejores aguas que he visto nunca en un videojuego Ahora tendrían que hacer A lo realista, pero a lo malo A lo que se ve el agua contaminada en los mares Como está el mar Mediterráneo Que está en la putísima mierda A ver El putillas Qué bonito Me maroco de un bate contra este jefe Casi todos los colosos tienen mecánicas interesantes Salvo, digamos que El primero y el segundo Los dos primeros El primero Pero es que aún así son buenos Porque el primero es en plan tutorial Tiene que haber un coloso tutorial, ¿vale? Para entender el juego Si no, estás en la puta mierda Y después del segundo Creo que no es tan tutorial Pero... Pero yo que sé El segundo es... Es bastante simple No, no me va mucho El segundo Que fue el primero que me enfrenté yo He visto que hay muchos vídeos ahí por YouTube De gente poniendo top no sé qué colosos ahí Poniendo los colosos favoritos Yo creo que no caeré en la tentación Es que el segundo de Colossus No... Creo que no hay mucho que contar Porque... Está casi todo dicho de... De este juego Y sobre todo Yo creo que voy a aportar Cuando hay gente Mucho mejor Calificada Que haya aportado un montón de cosas Yo no puedo aportar nada, ¿no? O sea, no encuentro así Ningún vídeo especial Que pueda molar Aparte de un top de colosos Aparte de eso A ver, putillas Atacas ¿Atacas o qué? Yo te ayudaré A que... A que salgas de esa torre Vale, vale Mientras está la cinemática Nos podemos mover Acabo de comprobarlo Levanta, puto Levanta, puto Levanta, puto Que te ataca Y no tiene piedad, ¿eh? El toro Mueve porque tienes que hacer bastante Mario Bros Es interesante La verdad es que tiene Varias cosas que tú dices Tío, pero Mecánica para matar a un jefe De esta manera ¿Cómo coño se les ocurrió Esta cosa tan específica Para... Para matar a un jefe? Es muy curioso Hola ¿Qué te mató? ¿Te viste ahí, puto? En todo el ojo, chaval Ahora sí que estará cabreado Uf A lo mejor es que se puede Adelantar Haciendo esto Vale, ahí fatal Zas Puto Ahora, ahora Cuando tienes ojos rojos Ahí es la clave Espero estar haciéndolo bien ¡Es Solgaleo! Ataca, putazo Sí, estoy haciendo bien Había que llegar ahí Vale, puta madre ¡Puta madre! Hola Ataca, putazo Te salvaré, humano No te quedes a... Ahí Atrapado en esa torre Yo te salvaré Haré que se caiga la torre Y pueda bajar Es lo que piensa el coloso Seguro El coloso en realidad Me quiere ayudar Pero yo soy un putillas Vale Y ahora Si no me equivoco Ya sería por ahí Sí No, así como una vuelta Como quien no quiere la cosa ¿No? Ah, pues sí Y con esto Creo que ya se terminaba Bueno, al menos esta parte Que luego Había que darle una última Para quitarle la protección Y... Y ya está A ver Putillas Que me estás cabreando ya Ahora, ahora Puta madre Ahora solamente quedaba Una última Y ya está Levanta a Capón Que alguna mierda de estas A ver Vale, sí Había que subir ahí Y que se le tumbara eso encima Ya me acuerdo Ya me acuerdo No te preocupes Hola Vení acá, puto Vení Sí, sí Por pollo Y ahora ya sí que Les podía atacar Without problem Oh, sí, sí Qué rico nudo, ¿no? Vale, esto es muy fácil Es tan fácil Buah, me encanta, chaval Me siento poweroso El chanito poweroso ahí Que te hago toquecito de mariquita, ¿eh? Va, que le den Puto, puto, ¿eh? Oh, zizi Qué rico, ¿eh? Buah Putillas Le damos dos toques Cada vez Ataca, ataca Y ya está Si será por complicación Venga, va No voy a poder a darle otro No, no voy a poder, ¿vale? Hostia, me voy a cornada, chaval Levanta, puto Levanta, puto Que no te encarcele ahí, ¿eh? Ataca, ataca Entonces, va Entonces, va Y ya está La suca Voy a ver qué tal va el directo Puta madre, chaval De puta madre Se va un poco Negrata Pero ya sabéis que soy negro De corazón Tengo que pillar alguna lámpara O lo que sea A ver si me acuerdo Para que Me ilumine mejor, tío O hacer alguna cosa Con Con eso de ahí, tío Porque esto no puede ser Que se me ha tratado El adarnés Tengo que buscar alguna solución Pero se me olvida siempre, tío Siempre Chinguita ¿Qué hacemos, chingui? Ven aquí, chingui Chingui, cabrón Chingui 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 Chingui, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Chingui Chingui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Si a una morada sobre le cuesta media hora, pues imagínate Y el último de todos, a ver, nos ayudaron en directo Pero creo que nos costó media hora... Entre media hora y cuarenta minutos nos costó el último Que lo hice yo Y menos mal que nos ayudaron porque, madre mía Por cierto, tengo que ver dónde está la posición del quince Está al noroeste Vale, no tiene pérdida Además, más o menos me acordaba de dónde está la posición Y ya el último está al sur del todo Así que ya no tengo que poder mirar eso Vamos para allá, por favor Vale, puedo ir por ahí Perfectamente ¡De puta madre! Tío, que nos confirmen en el E3 Que van a hacer Ico Remake Para... Para el 2019 Que lo confirmen, tío Ha tenido muy buenas ventas El... El Shadu... Chaniamon Ha tenido muy buenas ventas de este Shadu de Colossus Creo que ha vendido muchísimo más que de las Guardian De las Guardian no sé si vendió Menos de un millón de copias en todo el mundo Menos de un millón Ojo, eh No sé si vendió 750.000 o algo así Y este... Este ha vendido más de un millón enseguida Lo ha reventado en ventas Y eso que es un remake, no un juego nuevo Imagínate Tengo ganas por el E3 de este año ¿Quién no va a tener ganas? A ver, todo el mundo que le guste los videojuegos Debe tener ganas Porque... Quieren ver a ver si... Si sacan cosas interesantes Pero como ya sabéis Yo en principio No lo voy a ver en directo Es una matada Y eso Y es que... Realmente Para aburrirme en ciertos momentos Estar tragándome... Eh... Chapotes De juegos que a lo mejor no me interesan O lo que sean Pues simplemente Conforme van pasando los días A la mañana siguiente Porque... Por lo general El E3 en España Lo hacen por la madrugada En horario de madrugada Pues a la mañana siguiente Veo un resumen En las noticias Nada más me levanto Pongo Google Noticias E3 Veo un resumen Y voy directo Y ya... Y ya se ve ¡Hostia! Que ha anunciado esto Pues entonces voy a YouTube Y veo el trailer De lo que me interesa Yo prefiero hacer eso Vale Ahí era Ahí está la gran putillas Que poco Quien quiera Quien quiera ver el E3 En directo Y todo eso Quien quiera que lo haga Yo un E3 completo En directo No Pero alguna que otra conferencia Si que he visto En directo Y es una matada Yo no sé Pero yo lo paso Bastante mal Citran 8 Por lo general Lo paso bastante mal Habrá excepciones Hay algunos días Algunas ocasiones Que estoy bien Para trasnochar Y no tengo sueño O lo que sea Y puedo trasnochar Sin ningún problema Pero Por lo general Trasnochar Fatal Lo llevo muy mal Que rico Igual de batería Bajo Y que rico Que ahora el chingui Justamente Quiera salir Que rabia me da Tío Que Que venga a entrar aquí Todo loco Para luego Quiere salir Me da mucha rabia Es que lo suyo Sería escapar Por ahí Pero Creo que también Se podía venir Por ahí abajo Había alguna cosa Si Es por ahí abajo A ver Puto gato De mierda Que te saque Espero que vaya Todo bien De sonido Y todo Yo es que Paso de ver El E3 De De cualquier manera En principio A lo mejor Cambio de opinión No No voy a verlo Ni viendo algún youtuber Que me guste Yo directamente Es que son muchas horas Tío Son muchas horas Y Ahorro mucho tiempo Si directamente Al día siguiente Que no lo veré en directo Vale Pero En unas horitas Lo veo Es nada más Nada más Me levanto Pongo google Y a tomar por culo Y ya sé todo lo que han hecho En un instante No tengo que estar tragando mierda Y ya pues eso Pues Si Yo creo que era por la ventana Esa No sé No me acuerdo mucho Pero yo creo que si No No puede ser por ahí Porque por ahí No puedo escalar A ver ¿Dónde polla será Tío? A Soler también Le costó un poco Encontrar la entrada Esta mierda Hay una especie De entrada Por ahí Pero No creo que me lleve Al sitio Es que eso Yo lo veo A la mañana siguiente Todo instantáneo Lo leo rápido Porque pone en negrita El título O cualquier cosa Así interesante Que han dicho Y ale Y azucarla Y ya veo Los trailers De las cosas Que había muestrado Que se Muestran Yo que sé Nuevo Zelda Por poner un ejemplo Y pongo pues Zelda E3 Y ya sale Y lo veo Y veo El trailer De las cosas Que Que me interesan Justamente No tengo por qué estar Tragando cosas Que no me interesan Ni chapotes Porque a veces Se enrolla mucho Con alguna cosa Que a lo mejor A ti no te interesa Y entonces Lo pasa bastante mal Pero bueno Que no desanimo A nadie Para que vea E3 Quien quiera Verlo en directo Ahí en Twitch Y tragarse Todos los días Y Y Y morirse De sueño O lo que sea Pues que lo haga Y ya está Y a pesar de que Mucha gente Critica A Nintendo La forma que tiene De hacer los Los E3 De hace unos años Que ya no hace Comprensia Sino Nintendo Una especie De Nintendo Direct Pero más cheto Yo lo prefiero O sea Me lo paso mucho mejor Me divierte mucho más Que Que hay una conferencia De un tío Hablando Que oye El formato de conferencia Está bien Pero A mi personalmente Me divierto más Me lo paso mejor En ese formato En plan como si fuera Un programa televisivo Que hace Nintendo No se Y Todo Eso Que La mayoría De Gente Dice Joder Nintendo Tendría que hacer Como los demás Y dar una conferencia Ponerse Seria No se Que Tio Pues A mi A mi me divierte más, yo prefiero el formato de Nintendo. Ojalá los demás se hagan también así en plan formato televisivo. El hijo de la gran puta, que tanto costó, eh. Que hijo de puta. Y ese también tiene espada. Los culosos de Soulez llevan espadote, ¿por qué será? A ver. Sí, por aquí era. ¡Ataque Kenobi! ¿Qué tienes? ¿El punto débil en el pechamen o qué, puto? ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, puto, ataque! Pon el pie, pon el pie. Que te lo corto. ¡Y ya está! A ver, ¿dónde tiene el punto débil? Ahí mismo lo tiene. Parece que lo tiene por la espalda o... ¡Ahí lo tiene! Vale, vale, vale. Ya se ha encontrado. Lo tiene aquí, en la clavícula. El muy putito. Vale, no. Ahora tenía que hacer la mierda de juntar... De juntar esas plataformas. Es que... Es una cosa rarísima, tío. Es raro de cojones. ¡Puto! ¡Puto de mierda! Que te voy en la herida, ¿eh? Te noto un flechazo ahí en el talón de Aquiles. Te ha matado flechazos, puto. No sé si tenía que ponerme aquí o qué. Para que me ataque de una puta vez. Porque está imbécil. Vale la pena por el Game Pass. Si quieres una cosa... Tipo Netflix, pero en videojuegos. Si quieres... Si eres una persona que consume... Muchas cosas. Que te compras en muchos juegos. Pero enseguida se los termina. Y ya no los juega. Pues viene de puta madre el Game Pass. El Game Pass está de puta madre. Y solamente lo tiene Xbox One. El PC no lo tiene. Aunque mucha gente dice que... Es bastante probable que lo metan en PC. Tanto temprano. Vale, ahí está. Lo que yo quería. Game Pass vale mucho la pena. Y aún más ahora... Hoy en día que muchísima gente... Yo creo que la mayoría de la gente... Que juega... Se compra los juegos y se gasta un pastizal. Se gasta 60-70 pavos. Y los termina enseguida. A lo mejor le dura una semana, dos semanas. Y ya pasa otra cosa. Y ya no toca el juego. A lo mejor está dentro de mucho tiempo. Y cuando lo vuelve a tocar... Está muy rebajado. Yo por ejemplo... Yo hago eso. A mí por ejemplo Game Pass me vendría de putísima madre. Ahorraría mucha pasta. Está muy bien el Game Pass. La parte mala es que... Tienes el juego sin... Tienes el juego temporalmente. Lo tienes, yo que sé, por un mes o algo así. No lo tienes para siempre. Pero yo que sé, si te ha molado el juego... Y en el futuro lo quieres volver a tener... Pues te esperas a que lo tengan barato... Y te lo vuelves a comprar. Yo creo que se ahorra mucha pasta con el Game Pass. Vale la pena. ¡Hola! ¡Le he ido en la herida! ¡Le he metido flechazos en la llaga, chaval! ¡Para que lo goce! ¡Que estás calvo, cabrón! ¡Pero muy calvo! Vale, no sé... No sé por qué estaba ahí, pero bueno. A solo le costaba tantísimo hacer... Ponerse en este puto coloso. No cuesta tanto, tío. No cuesta tanto. Yo no entiendo por qué le costaba tanto. Esta canción no me gusta mucho. No es muy épica, que digamos. ¡Que te meto la espada! ¡Que te la meto! Este también me parece muy difícil también para derrotarle en poco tiempo. No para de moverse, el hijo de la gran puta. Da todo el puto asco. ¡Hijo puta! Te iba a dar ya, cabrón. Le daré poco a poco. ¿Por qué no para de moverse? Es lo que hay, chavales. Si no para de moverse es lo que hay. Ahí le ha dado uno bueno, eh. A él podría haber estado mejor, pero oye. Mitad de la vida. No sé si aún tendrá presente... Si, ahí lo tiene. En la clavícula, chaval. Ahí le jodo. ¡Qué puto! ¡Fua! Busca sus puntos débiles y ya estoy en uno de ellos. Lo que falta es darle. ¡Tú déjame darle, que yo le doy! ¡La estamina, chaval! ¡La estamina! ¡Estamina, chaval! ¡Estamina! ¡Buah! Hasta que se me acabe, tío. ¡Va! Ya estoy en la mierda. Al último, a lo mejor, es el que lo tenía en la mano. Vale, volvamos. Por favor. Por ahí mismo podemos subir. Sin problema. Bueno, es que estamos... Voy por el sitio que ya lo tenía preparado. ¡Oh, de puta madre! ¿Ahora no tiene ahora el punto débil? A ver, puto. Que no tengo otro punto débil. ¡Capón! Pues ahora no me quiere aparecer. ¡Hola! Vale, cuando me dejes se los busco, ¿vale? ¿Te parece bien? Bien, bien. Lo has hecho de puta madre. Muy bien. Tiene que haber cromañón. ¡A ver! ¡Dale a puta baldosa de una vez! ¡Joder! ¡Menos mal! Creía que la vez que iba a dar a la otra. Vale, ahora lo tiene... El antebrazo. ¡Puta madre! A ver... Yo creo que debería sonar... You will know our names de Xenovil Conicles 1 Cuando le llevas la ventaja. Yo creo que debería sonar esa canción. Llamadme, loco. Lo que pasa es que luego venía la... La puta segunda parte esa. En la que había que ir hasta la mano y era jodido. Sí, se me va de la mano, sí. Vale. El putilla ahora quiere romper ese puente. Y yo le rompo el hurto. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí te lo veo. Que te lo veo. Venga, que te lo hundo. ¡Buah, chaval! Se lo hundo. Ahora venía la segunda parte. Y ahora ya era cuando... ¡Oh, temazo, eh! Yo lo tiene... Vale, ahora lo tiene en la mano. Que es su izquierda. Como es mod espejo... Pues es en la izquierda. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Me he arriesgado, eh. Que conste que me he arriesgado. Vale, ya está. ¡Uf! Que la cago casi. ¡No, no, 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 no! Soltarse ahora es un poco suicidio, tío. Porque... Eres bastante propenso a cagarlas y te sueltas cuando está él en movimiento. Ahí, ahí. Quietecito, quietecito. No me he suelto ni de coña, chaval. Pero ni de puta coña. Ahora tengo toda la puta estamina. Ya me he pasado el juego ahí 500 veces. A ver, creo que un golpe de mariquita y se acabó, eh. Y ya está. A chuparla. A puto chuparla. Lo siento por no leer mucho los comentarios cuando estoy en combate, pero es que estoy en combate. Vamos a ver. No puedo hacer ambas cosas a la vez. Es que, tío. Los combates contra los colosos son espectaculares. Son increíbles, tío. Me impresionan. Y eso que yo llevo muchas mili-videojueguil. Pero son fantásticos. Te sientes un puto pro, tío, cuando... cuando vas matándolos. Y es muy curioso como este juego es hiper conocido y es un juego que no está hecho en plan para las maras. Es un juego que está hecho para el gusto de unos pocos. Y muchísima gente conoce y le encanta este juego. Y solamente... Y desgraciadamente de... de... de toda la trayectoria de Team Ico con Ico, Saúl de Colossus y de la Guardian, Saúl de Colossus es el que realmente se ha llevado una grandísima recepción. Ico no se... no se ha llevado tan... tanta popularidad. Y me da pena porque Ico es un grandísimo jugazo también. Que yo no me lo llegué a pasar pero sí que he visto Let's Play de Ico y sí que yo lo llegué a jugar y es un juego especial y todo eso es... es muy bueno. Y me da pena, tío, que la gente no... no le dé mérito a ciertos juegos que sí que tienen. Claro, las cosas como son. Saúl de Colossus es una puta hora maestra y a lo mejor es el mejor de todos los del Team Ico. Pero Ico creo que se acerca muchísimo a la calidad de Saúl de Colossus y que no esté empatado. Que no esté empatado, eh. Alguien se interpone en tu camino. A lo es más, bros. Corre, cabrón, ¡corre! Ya está, no hay vuelta atrás, no existe un mañana ya por todas. Afollarme a la muerta. Mira, mira cómo aumenta la estamina. Muy bien, Agro, bien. Aparece justamente por el lado contrario a que yo voy. Estamos compenetrados completamente, Agro. Podemos ir por cualquier sitio, yo que sé. por cambiar un poco. Ya vamos para el final, nos lo pasamos ya. Y nos sobra el tiempo. Y nos sobra el tiempo. Pues nada, nos pasamos en este directo el juego. Y ya mañana miraremos a ver si conviene pasarnos el modo Time Attack. Si no soy muy noob, si no chupo mucho suelo. Y si la cosa pues va bien, pues, pues oye, pues lo hacemos. Y si veo que no merece la pena, pues ya lo dejaríamos. ¡Tiempo al tiempo! ¡Joder! Aún no se sabe nada desde mi figura de Tubi, tío. Quiero tenerla. ¡Quiero tener a Tubi! ¡La perdí! ¡Me la arrebataste, hijos de puta! ¡La quiero volver a conseguir! Estoy... Estoy dispuesto a pagar mucha pasta por cada figura de Tubi. Por cada puto matón que me consiga la figura. ¡A lo elijo, puta! ¡Ah, lo elijo, puta! Os va a dar una embolia de tanto que estoy poniendo el mapa, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero mi puta figura de Tubi! ¡Quiero tener a Tubi! ¡Tocarla entera! ¡La poseeré algún día! Leí en foros gente que sabe de este tema de figuras y dice que... que suelen tardar las figuras desde cuando la presentan a cuando finalmente la sacan. Y leí que un tío que parecía que sabía del tema decía que seguramente saldrá en mayo de 2018 la figura. O sea, que quedan dos meses. A ver... Marzo, abril, mayo... Uno, dos... ¡Dos meses! Quedan dos meses, ¿ah? Muy cigarro, chaval. Muy cigarro. Es que tener a Tubi, tío. Tener a Tubi. Son palabras mayores, ¿eh? No puedo morir sin tener esa figura, tío. Y cuando muera y me entierren en la tumba que me entierren con esa figura, por favor. Eh, hay más frutos que no pillé. Joder, si es que me dejé la hostia de cosas, tío. Y no os preocupéis que seguro que aún me he dejado más frutos, ¿eh? No os preocupéis. ¡Homé! Todavía es poca contra el último putillas. Que da todo el puto asco. El culo es invencible. Y de a tu tumba y la robaré. Hijo de puta, pirata de mierda. Seguidor de Giño Lamer. El que es lame mierdas. Al sur del top. En Andalucía. Está el último colozo. Culoso. Qué bonito. En dimensiones... Este overworld será de grande como... Como el de Twilight Princess, digo yo Tendrá un tamaño parecido al de Twilight Princess ¿Qué lo volvó el de Twilight Princess? Para su época, con todos los elementos en pantalla y todo que tenía Ojito, ¿eh? Ojito que no era ninguna coña Este no tiene tantos elementos Ni tantos secretos escondidos Ni eventos Por lo tanto, implica menos potencia Pero bueno ¡POTENCIA! Si me rapara cero, imitarías a Cell Yo sigo, me sigo a mí mismo Bien, bien Me mola ¡Vamos, puto! Queda muy lento, cabrón ¡A lo loco! Llegó el momento Están listos para morir, agro Y ya está ¡La azúcar! Vale, con agro se podía subir escaleras Que hay muchos juegos con caballos Estás que puedes subir escaleras Venga, vamos allá ¡Corre, puto! ¡Corre, cabrón! ¡Pero quieres ir, caballo! ¡Venga, tú puedes! ¡No! 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 ¡HALORES! Pobrecito tío ¡Oh Dios mío! Y cara de lluvia ahora, en plan como simbolizando... Las lágrimas que debe tener ahora mismo El Walter Bueno Esto es el final Ya no hay marcha atrás, eh Si quieres dar marcha atrás Es un marica Eres un marica Aquí Que si mal no recuerdo nos pusimos a dar muchas vueltas Porque no nos fijamos que Se podía trepar por aquí Y eso que íbamos todo el juego Trepando por putas En regaderas y hierba Y su puta madre Que ojete Si no fuera porque los culosos Les puedes trepar por Por esto No te pasabas el juego, eh Sería una putada increíble Imagínate ahí a A Wander Que no puede treparle ni nada Se va a tomar por culo Lo que se dice La lógica del juego en sí Como que Como que no se sostiene mucho Porque ahora se incendia La parte vegetal Al coloso Y ya no puedes treparle Ya no puedes matarle Game over No tiene mucho sentido Pero bueno Es un videojuego No hay que buscarle La lógica a los videojuegos Son así Son así Y ya está Uf Llevo un momento Me presento Soy Gameridis El del pito tieso El que te foca El que te parte la boca El que no se deja tocarse Las pelotas Ahí está El hijo de puta El que va a la velocidad De la luz El cabrón Y para adivinar Cómo Cómo seguir Con este hijo de puta Para adivinarlo Anda que no cuesta El temazo Temazo De esta batalla No lo recuerdo Como muy épico No me impacto mucho Que digamos A ver Vale No tengo que ir por ahí O me como una mierda Una mierda Así de grande Vamos a ver Dame puto Dame Ahora está en espejo Vale Tengo que ir para allá Esta es que me das Mecánica Por si no habéis visto Los otros vídeos Meterte por los túneles Hasta llegar a él Tiene como dos fases La primera Que es en plan Jugar al Al gato Y al ratón Que es esconderse Por los túneles Y a la otra Enfrentarte A él propiamente dicho Ah no está mal la canción No está mal Pero tampoco es la puta Hostia Vale Ahora hay que ir para allá No le miréis No hay un mañana No hay un mañana Vamos a tope Y a chuparla Vamos a tope Y a chuparla ¿Por qué no? Pues por eso Por eso chaval Me he motivado Me he motivado Un poco Vale Tendremos que ir De uno en uno No pasa nada No pasa nada Se ha muerto alguien De uno en uno ¿Por qué? ¿Por qué que voy a ir? Que me mato A lo loco A ver Que estamos En mirror Vale Por aquí abajo Buah chaval Que no doy una mierda No No Sueltes Es que No soltar No soltar El R2 Pero tener que soltar El otro Al menos para mí Se me hace difícil Que mi cerebro Separe Esas dos Se me hace complicado No, no Ahí me he venido muy arriba No hay putillas Que cabrón Si es que no me ha visto Si no me ha visto Ya no queda nada Está hecho Esto está hecho Que putilla Le da muerte El cabrón Vale Ahora Ahora era por ahí Vale Hay que hacer Doble voltereta Vamos No Buah No es tan fácil No es tan fácil No Es más fácil Hacerlo Que decirlo Vamos Vamos Ole ahí Con todos mis cojones Ole Vale Esto ya está Se acabó Se acabó Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nuevo Nuevo Récord Por diversión A ver El puto asqueroso De mierda ¿Qué te he hecho Jesús Para merecer esto Me he portado mal Jesús Lo que no me da De este juego Es que El tío este No corre una mierda El remake Tendrían que haber puesto Que corra Tío No me gusta Que vaya tan lento Putillas Faithful Player Of this World Of this Game Perdón Y ahora te doy La vuelta Y te judo Por la espalda No Me he hecho el Judas El cabrón No pasa nada Golpe Golpe de mariquita Y nos vamos Para allá Vale Ahora Ojo Que hay que hacerlo Al revés Ojo Que ahora Está la cosa Al revés Vale Ahora es En el bíceps Que el Chani Lo tiene Top Petado Que tampoco Me acuerdo Mucho De todo Tengo que acordarme De Todo Mejor Venga Venga puto Das Todo El asco No Uf 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 Ahora si Ahora si Ahora si Y lo sufres Ven pa' acá Que lo sufres Cabrón Ven pa' acá Que lo sufres Vale Ahora es Que esto Cómo coño Vas a adivinar Tú esto Tío Si Si no lo sabes Esto pues mira Porque me lo dijeron Que si no para adivinarlo Tendría que haber sido Venga voy a hacer esto Por hacer algo A ver si pasa Cualquier cosa O lo sabes O no lo sabes Oh Que rico Oh Que rico Es si No le quito Una puta Mierda No hay nadie No te preocupes No tienes a ningún Judas Por ahí Va Voy ya A lo loco Y la Succa Oh A este Hay que hacerlo Tipo roll O sea Un turno atacas Otro turno Dejas que descanse Porque si no Poco le vas a poder dar Y es una mierda Vale Que descanse Volvemos a trepar Cuando no se lo espera Y le volvemos a dar La verdad es que Hostia puta Hostia puta Y menos mal que no me he caído Abajo del todo No os preocupéis Fallo técnico Amigos A ver La sword Te jodo la mano Que se le va De la mano ¿Dónde coño estoy? Si no tengo ni puta ¿Dónde estoy? ¿Qué coño haces tío? No sé cómo lo he hecho Pero bueno No te preocupes No te preocupes Amigo No Estate tranquilo No te voy a joder No Para vosotros Jugadores A ver Que no me joda Como antes Que es una mierda Luego tener que volver Para vosotros Jugadores Le sale todo el cemento Ahí No sé qué coño hago No sé qué coño hago Vale A ver Al volverlo Acerto Que rico Que rico Odio Odio a este jefe Tío Lo odio Vamos Con toda mi alma Porque le tienes que dar Luego tienes que volver Luego tienes que volver A darle Así todo el rato Hasta que muera Y tiene muchas oportunidades Para cagarla Le odio A ver que te reviento Quieto Quieto ahí Algún día te mataré Cabrón Joder Hostia puta Chaval Que coño Me estás contando Veis como va todo el puto asco Vale A empezar de cero Qué asco Qué asco de pavo Tú Qué puto asco No gusta nada Este coloso Es el último A lo mejor A mucha gente le encanta Le parece espectacular Lo siento No puedo con él Me da puto asco Y es lo que hay Es lo que hay No puedo con él Porque te caes Y te toca volver A subirlo otra vez Qué risa Qué gracioso Y porque tiene cosas Y lógicas Que o lo sabes O no lo sabes No como todos los colosos Que si usas tu ingenio Pues te las apañas Pues con este no Con este O pruebas al loco Igual que en Master Quest O nada Ir a todo el puto asco Y lo juguante Cuando nos caímos No había tanto pateo Pero si te toca empezar Al principio Es un pateo de la hostia Como podéis ver Y claro Uno Está hasta la polla Quiere hacerlo ya rápido Ya Pues más o menos Le queda poca vida Es de coño Vamos a hacerlo rápido Que menuda gilipollez De caída he tenido No sé qué Y ocurre lo de siempre Que cuanto más rápido vas Más la cagas Cómo no Cuanto más prisa tienes Peor va el asunto Siempre pasa eso Tío Siempre Da todo el puto asco Y hay que hacerlo Despacito Y bien Vamos coño No te recuerdo Las llamas Capón Ahí te he dado Puto Tú lo sabes Y yo lo sé A ver ¿Vas a volver a hacer Mongolo Wonder O qué vas a hacer Explícamelo ¿Qué se te ocurre? Hombre Hombre Ya va siendo hora Ya siendo puta Ahora Está muy callado Ernie Joder Que da todo el puto asco Tío Este culoso Le doy a muerte Tío Mira que puto asco va Tío En serio A ver Voy a asegurarme De no volver a caerme Disfrutando Pero si este culoso Es una mierda Es una mierda Impresionante Este culoso Que puto asco Mira que puto asco Va tío Vale Tengo que volver A hacerlo todo Es que flipante Es que Con este culoso No te puedes quedar En la cabeza Ahí todo el rato Y le vas metiendo Y le vas metiendo Ahí toques Todo el rato No Tienes que darle Un toque Te sueltas Un toque Te sueltas Ahí todo el rato O si no No te va a dejar Atacarle Y da todo el puto asco Como estáis viendo Así que Tendríamos que haber acabado Ya de hace tiempo Esta batalla Y tú De hace tiempo Tendríamos que haber Acabado Hace ya Vamos Cinco minutos Por lo menos Pero como Da puto asco Pues es lo que hay Con el golpe de marica Tarda en la hostia Tarda en la puta biblia O le das un buen golpe O te comes una mierda Y ahora está A dos golpes Bien dados Un par de golpes Pero bien dados Con toda la potencia Y se va a la mierda A ver Vamos a dudarnos De hacerlo bien Por favor Venga Otro golpe fuerte Y ya está A ver ¿Cuándo podría Descolgarme? Nunca Parece ser Venga Venga Uff Ves Y ahora Hasta que no te quites De él Va a estar todo el rato Zarandeando la cabeza Y no vas a poder darle Ningún golpe Y si le das uno Es un golpe de marica Que no vale una mierda Ese golpe Y ya está Joder El porculo Que da el cabrón Que porculero Se acabó Se acabó El juego Aunque las cinemáticas De final Son larguísimas Y me quedo Ahí En el bíceps Top pro Que tengo Chaval Y le come El pie Oh Que temazo A ver Se fue Mola porque Hay cosas de este juego Que no te dicen Como por ejemplo La espada de Wonder Que es una espada Sagrada Una espada Legendaria Especial Que no te dicen De donde ha salido Sale de algún sitio De su tierra Tiene Tiene un origen Divino Parece ser Pero te tienes que montar Tus películas De Como Wonder Tiene esa espada Y el lore de esa espada Creo eh A lo mejor Hay Hay cosas secretas En el juego O hay información Que ha dado Tímico Que ha dicho Pues esta espada Su lore es este Pero yo creo Que muchas cosas De este juego Te las tienes que imaginar Y eso mola En Dark Souls También Se basa en eso Te tienes que montar Tus propias películas Tus pagas mentales Con la información Con las pocas cosas Los detalles Que te van dando La he liado Y ahora me teletransportaré La waifu Lo que cuesta El cabrón Está muertísimo eh Está más blanco Que la waifu A ver si comprendo Mejor el final Ahora Ahora que lo veo Por segunda vez Y que estoy solo Y no me No está Sobrera ahí Tocándome la polla Pues como Mario Bro Es que lo hace todo Por un chocho No 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 ¡Aquí! No, no, no. No, no, no. Y ahora se le mete Dormin en su cuerpo y así puede estar en la vía terrenal. Si no me equivoco es por esa razón. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Que Dormin lo usa para llegar a este mundo. Es curioso porque en todos los juegos de ICO el escenario donde se desarrolla el juego es un sitio prohibido. En ICO en la fortaleza prohibida. Aquí en la tierra es prohibida. En The La Guardian en otra fortaleza que también está prohibida. Y se mandan ahí a... A algunos... Igual que ICO para... Para eso. Que guapada, chaval. Ahora me convierto en GANON. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ICO. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, pero vivo. Eso es lo que importa, ¿no? Por el caballo, tío. Que le cure la putilla. Al pobre animal. Dale un besito. No, yo creo que se ha ido a la humanidad. Lo tenemos que hacer. No, es道os. El corazón de nuestro estudio. Le han indicado este juego a una, parece ser una, que trabajaba en Timiko que se murió. Eso parece. Es un puto juegazo Es una obra maestra Y entiendo Entiendo que Toda repercusión que tuvo Y por cierto Este año van a sacar un juego Que es un copia y pega De Saúl de Colossus Es igual El chaval tiene Una daga y un arco Y tienes que matar a gigantes Vamos, Colossus Y es así un juego japonés Y todo Es igual Es una copia muy burda de Saúl de Colossus Yo no me lo pienso pillar Para eso ya tengo el puto El puto Saúl de Colossus Estás que me lo pillo A mismo no me acuerdo Cómo se llama Pero lo he visto Y es que es igual Y digo Tío ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces un copia y pega? ¿Por qué no puedes hacer un juego original? Yo que sé Sí, puedes poner la mecánica de los Colossus Pero hazlo distinto No lo hagas de la misma manera No hagas un Shadow of the Giants En vez de Colossus No me extrañaría Para nada Que Que Tímico Denunciara A la gente Que está desarrollando Ese juego Por plagio Pero para nada Me extrañaría En el mundo de la música Por ejemplo Se están denunciando Todo el rato Por plagios Algunos Puede ser Sí que parece más verdad Que Les han plagio Y otros Pues a lo mejor Ha sido casualidad Pero lo que hay Y les toca pagar El mundo de videojuegos Se denuncia por plagio Pero más que por videojuegos en sí Es por Por otras cosas Como periféricos Como a lo mejor Mandos Como por ejemplo Nintendo Que Nintendo se está metiendo Un montón de denuncias Últimamente Pero hace poco Hubo una De que los mandos De Wii El Wii Mode Y el Nunchuk Se lo copiaron A A Otra A Otra cosa Con lo bonito que es Tío La habéis cargado Con lo bonito que es Y ahí se quedaron Y ahora que lo pienso Esto también es Como una analogía Al Génesis Como cuando Dios expulsa A Dan y Eva Del paraíso Y tienen que vivir En En la tierra Prohibida Pues igual Y esto Y esto como es una Precuela A todos Lo digo Pues supongo Que después De esto Todos los acontecimientos Todos los lugares De Eko Y de las Guardian Pues ocurren En la tierra Prohibida No en la tierra Sagrada Donde está la tribu Ahí viviendo Feliz Ah claro Vale Pensamos que era Wonder Porque aparece Justamente Ahí Al Entonces A lo mejor Si que es Wonder No se No se Si era Wonder O era Otro Vale Vale No me acordaba De esto Que salía Justamente Ahí Donde se lo había Tragado La mierda Esa Entonces Si Es bastante Probable Que sea Wonder El Niñato Ese Y Renace Con la Maldición Pero Tendrán que esperar Dieciocho años Para Focar Pues Me parece Que Apunta Y que Tiene más Lógica Que sea Wonder A que Sea Otro Al final Acaba feliz Salvo Porque el Caballo Está A la Mierda Salvo Por eso Pero 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 Yo Que Se Tío Os Dadme el Puto Ico De una Vez Joder Ico Remake Para 2019 Por favor Lo Quiero Ver En El E3 E3 Como No lo Vea Me Cabreare Se Que Un Remake No Les Cuesta Una Mierda Ganan Pasta Yo Yo Que El año Que Viene Lanzarán Ico Remake Y En 2020 Lanzarán La Recopilación Del Team Ico Y Tendrán Desde Ico Hasta The Asgardian Todo Ahí En Full HD 4K Tu Puta Madre Que Bonito Ahora Podrán Comer Animales Cazarlos Y Comerlos Animales Todo Desierto Salvo Las Lagartecas Negras Y Unos Frutos De Mierda El Pollo De Mierda El Pollo Que Guapaga Tío Epic ísimo Mierda T Cut Mierda Mierda Con Mierda Con Mierda S Puto juegazo, chaval Fin Y ya está, y la chupas Demonio de la realidad, eh, trofeo de oro, eh Atención Eso es que me lo he pasado cagando hostias Y eso que, algún coloso que otro, sobre todo estos últimos, me han dado un poco por culo Y después encontrar al séptimo, creo que fue, me costó bastante Pero oye, me lo he acabado bastante rápido Pues eso Ahora fuera de cámara en anotaciones, pondré a ver si Si ese niñato era Wander y a ver si continuamos la serie o O la despedimos aquí, ¿vale?